Cuando apenas iba empezando en las artes marciales, los deportes de contacto y todas estas disciplinas, hubo una ocasión en un torneo en la cual una persona me pegó una patada lateral en el abdomen. Esa patada que no me la recargó totalmente, o sea, sino que nada más me pegó, alcanzó a sacarme el aire, como nosotros le decimos. Esto es cuando te pegan fuerte y sientes que no puedes respirar. Ahora, obviamente era más mi orgullo y mis ganas de querer pelear y de querer concluir el combate que el dolor que sentía por lo que, bueno, dije, vamos a seguir peleando y seguí hasta que termine el combate. Esa vez quedé creo que en segundo o tercer lugar. Para el combate a puntos nunca fui bueno. Con los ejercicios que vamos a ver ahorita, vamos a aprender a endurecer el abdomen de tal manera que resistamos rodillazos, patadas, puñetazos, prácticamente cualquier golpe. Vamos a aprender a resistir muchísimo más de lo que resiste una persona común. Estos ejercicios son ejercicios profesionales, que los profesionales hacen en el gimnasio para poder resistir tantos golpes, tantas patadas, tantos puñetazos. Son muy fáciles de hacer y para este video me va a ayudar Aitana. Voy a utilizar un balón medicinal de la marca Iker, es parte del equipo que compré hace algún tiempo. Este es de 5 kilos, pero hay de menos kilos, hay de 1, 2, 3, 4, creo que hasta 10 kilos hay. 5 kilos se me hacen suficientes y se me hacen muy buenos para hacer estos ejercicios. Vamos a ver cómo son. El primer ejercicio es bastante sencillo, simplemente Aitana va a abrazar el balón, se va a acostar. Yo voy a sostener sus piernas porque hay demasiado peso ahí arriba. Como para que lo pueda hacer sin que se le levanten las piernas. El punto aquí es que trabaje el abdomen y no que haga impulsos con el abdomen o con los brazos. Va a abrazar el balón medicinal a la altura del pecho y simplemente se va a levantar hasta que su frente toque mi mano. 1, 2, 3. Este ejercicio es muy sencillo, podríamos hacer una variación alto. Va a ser así, gira hacia un lado, sube, toca y baja. Ahora, gira hacia el otro lado, sube, toca y baja. Este ejercicio, gira otra vez, nos ayuda a fortalecer abdomen y oblicuos. Los oblicuos son músculos que tenemos a los lados. Tenemos a los lados del abdomen, nos ayudan a proteger las costillas. El segundo ejercicio lo vamos a hacer de pie. Yo voy a estar de pie, Aitana va a estar acostada, podría apoyarla pisándole los pies para que simplemente tenga un poco de más control al hacer este ejercicio. Lo que va a hacer es lo siguiente, ella va a estar acostada con el balón en las manos, se va a levantar, lo va a lanzar y va a esperar a que yo lo regrese. Se acuesta, se levanta, es un ejercicio fácil, pero también es muy cansado y es muy efectivo. Esto nos va a ayudar a fortalecer brazos, hombros, espalda, abdomen, nos va a ayudar a fortalecer muchas partes de nuestro cuerpo. Esto va a ser principalmente para ayudarnos a resistir golpes en el abdomen o en las costillas incluso. Y bueno, de paso también nos ayuda a maximizar la potencia de nuestros golpes. El tercer ejercicio que vamos a hacer, Aitana va a sostener el balón, ok, y lo único que va a hacer es girar hacia un lado, tocar el piso, girar hacia el otro, tocar el piso, ok. Lo va a hacer de manera continua, eso, un poco más rápido. Esto le ayuda a fortalecer todo el abdomen, desde el abdomen bajo hasta el abdomen alto. Y por supuesto también ayuda con los oblicuos, ayuda a los brazos, los hombros, la espalda, ayuda a fortalecer muchas partes del cuerpo. Yo le sostengo las piernas para que no se vaya su peso hacia atrás. Vamos a hacer una prueba, tú no pares de hacer el ejercicio, ok. Chequen si me quito, se va para abajo, ok. Entonces sí es importante que tengamos un compañero que nos sostenga los pies o bien que atoremos nuestros pies abajo de la cama o en algún lugar que simplemente no permita que nuestro peso se vaya hacia atrás. Alto, muy bien. Este último ejercicio nos va a ayudar a fortalecer el abdomen, los oblicuos, también obviamente brazos, etc, etc, etc. Principalmente todo el abdomen, toda nuestra zona blanda para poder resistir los golpes. Lo que voy a hacer es lanzar el balón hacia el lado, este es en dos niveles, el nivel para iniciar y el nivel duro, ok. Para iniciar va a ser así, yo lo aviento, ella lo atrapa y se levanta y me lo da, ok. Ahora lo aviento al otro lado, ok. Aquí la distancia es muy corta, lo estoy aventando muy cerca, ok. No lleva tanta fuerza ni tanta velocidad del balón y ella simplemente lo atrapa, lo levanta y me lo devuelve, ok. Así va a funcionar este ejercicio en forma inicial, digamos. Y ya que tengas más fuerza lo vamos a hacer así. La siguiente forma, la forma más difícil, la más pesada, va a ser yo estando de pie, es básicamente lo mismo, pero Aitana va a tener que aventar el balón. Así que lo aviento para el lado, se levanta y lo avienta. Otra vez al otro lado, se levanta, lo avienta. Ahí se tiene que quedar. Tiene que tener mucha fuerza para que el balón no le gane. Aquí como vemos, en parte el balón le gana, ahí como que le gana un poquito la fuerza, pero así es como ella va a ir adquiriendo fuerza precisamente en el abdomen, en los oblicuos, en la espalda, en los brazos, ok. Este ejercicio pues se inicia despacio, así Aitana está haciéndolo un poco lento, pero con el paso del tiempo lo podrá hacer mucho más fuerte, mucho más rápido, mucho más fluido. Échale, eso, nos falta de un lado, ok. Que inicia de este, tiene que terminar de este. Ahí arriba. Muy bien. Si haces estos ejercicios de manera constante, por lo menos dos veces a la semana, vas a adquirir la suficiente fuerza, la suficiente dureza, no solo en el abdomen, sino que también a los costados, en los oblicuos, para resistir los golpes en las costillas. Como ya les mencioné, estos ejercicios nos dan mucha fuerza en muchas partes del cuerpo. Tal vez no se vea mucho, pero hay trabajo de piernas, trabajo de todo el abdomen, de oblicuos, de brazos, de espalda, de hombros. Los ejercicios con el balón medicinal son muy efectivos y nos ayudan, pues como ya les dije, a adquirir la dureza suficiente para poder resistir los golpes de cualquier oponente. Una recomendación adicional que la vamos a ver en otro video y que también viene de la mano con estos ejercicios es golpear el abdomen de nuestro compañero. Esto puede ser inicialmente yo utilizando unos guantes de box, mi compañero pone las manos en la espalda y hacemos diferentes ejercicios golpeando el abdomen para que mi compañero adquiera ya una dureza completa para poder resistir los golpes en el abdomen. Recuerden que en la descripción les dejo el canal de Itana para que pasen a saludarla, pasen a suscribirse a su canal, eso es todo. Los ejercicios como les dije al inicio del video son profesionales, los hacen los profesionales para poder resistir una enorme cantidad de golpes en el abdomen. Sin embargo, recuerden que esta parte es solamente para endurecerlo, para ir agarrando la fuerza. Falta otra parte en la que vamos a hacer el golpeo porque no es solo hacer abdominales, esto si bien nos ayuda muchísimo, es solo una parte de lo que nos va a ayudar a resistir los golpes en el abdomen. Así que esperen muy pronto ese segundo video, en la descripción les dejo todas mis redes sociales, enlace a mi segundo canal, enlace a mi canal de videojuegos. Creo que también les voy a dejar un link para que si les interesa comprar un balón medicinal como este, pues lo puedan comprar. Recuerden que la clave de todo esto, la clave de la superación deportiva, de la superación marcial, es la constancia y la disciplina. Nos vemos en otro video, hasta la próxima, bye. Gracias por ver el video.